Son las 7 y 13, el presidente Rafael Correa junto a varios ministros visitó la provincia de Napo para constatar el avance de varios proyectos emblemáticos que se construyen allí. A continuación los detalles. La primera parada del presidente Rafael Correa fue el Cantón Santa Rosa del Chaco para inaugurar una nueva unidad educativa del milenio. Esta obra acogerá a unos 570 estudiantes y es parte de las más de 200 que se tiene previsto iniciar su construcción durante este año. Los primeros en beneficiarse de esos proyectos estratégicos son los territorios de influencia de dichos proyectos. Luego el mandatario se dirigió hasta el proyecto Coca-Cola Sinclair para constatar los avances de esta obra. Allí compartió un almuerzo con los trabajadores y visitó la denominada Casa de Máquinas, el corazón del proyecto, donde hizo la colocación simbólica de la primera de ocho turbinas de generación. Son ocho de 187.5 kilovatios que van a generar los 1500. La hidroeléctrica que ya tiene un avance del 70% entrará a operar en el 2016 y será la inversión histórica más grande del país, solo superada por la refinería del Pacífico. Con la matriz de energía eléctrica más limpia y amigable con el ambiente del planeta, con un 93% de energía renovable. El presidente destacó que Coca-Cola Sinclair permitirá al país ahorrar unos 450 millones de dólares anuales que actualmente se gastan en la importación de combustibles. Pero aquí están nuestros impuestos, aquí está nuestro gasto público para vivir mucho mejor. Luego Correa se desplazó hasta Atena donde se avanza en la construcción de la Universidad Amazónica Iquiam. De este modo el presidente cumplió su agenda en esta provincia, destacando la importancia de la inversión social para el desarrollo del país. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.